Bienvenidos a esta entrega de medallas al mérito profesional de Diario de Mediación. Doña Inmaculada Jiménez Martín, abogada, orientadora, familiar y mediadora... ...desde 2007 es presidenta de Solución Málaga. En primer lugar agradecer este reconocimiento que la verdad me ha venido grande, como lo esperaba... ...y que quiero dedicar especialmente a todos mis compañeros de la asociación... ...que presido desde hace ya una década, Soluciona, especialmente entre esos compañeros... ...a mi marido Gerardo y a mi compañero de conmediación Antonio Fernández Rojo... ...con quienes comparto este premio. Igualmente para mí es un orgullo, estoy llena de emoción, estoy llena de satisfacción... ...de estar aquí compartiendo este momento con profesores que me han enseñado... ...lo que es la mediación, que me han transmitido la pasión... ...que sigo todavía cultivando, manteniendo y generando... ...gracias a todos los que estáis aquí y gracias a Diario de Mediación. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.